Vale, vamos con los estiramientos sencillitos que serían los que yo a veces pongo el letrero. 20 segundos isquio, 20 segundos gemelo, 20 segundos femoral. Ya está, 20 segundos. No hay que hacerlo siempre, pero acostumbrarse a ir haciéndolo. Si un día está muy tocado, mejor no hacerlo. Dejarlo y a la noche, si por ejemplo se ha entrenado por la mañana y acaba el mediodía, a la noche los hace. Y si no, al día siguiente. Porque a veces está muy reventado el músculo y es mejor no estirarlo. Pero en general, si no has pegado una pasada, no es un atamento de 40 kilómetros, sí que va bien estirar. Pues nada, el de gemelo sería muy sencillo. Vamos a ponerlo un poquito mirando así. Y es nada, es apoyarte en el coche mismo donde tengas. Y coger y simplemente poner la posición y ahora ir echándote para adelante. Te vas echando para adelante y al final el gemelo aquí va estirando. Es una sensación, simplemente no hay que meterle un viaje fuerte, es muy poquito. Es solo estirar así un poquito. Aquí no tengo el mejor apoyo, pero es estirar y concentrarse en el gemelo. Y ya está. Te haces 20 segundos de una pierna y 20 segundos de la otra. Haríamos 20 segundos de una, cambiaríamos y ya está. Es que no tiene más, 20 segundos de la otra. Concentrándote ahí, viendo que estira realmente el gemelo. Sin pasarnos, nos rompamos, sin pasarnos. Vale, haremos, bueno, 20 segundos no hemos hecho menos. Cuadrices, si no has hecho mucho no hay peligro que se te enganche el femoral, pero si has hecho mucho cuidado porque al estirar el cuadrice se te puede enganchar el femoral en calambre. Vale, y nada, no tiene más. Es simplemente esto, es que no tiene mucho. Es estirar así, que es lo que hace todo el mundo. Y luego puedes hacer alguna versión un poquito, forzando un poquito más la posición. Un poquito más, ¿vale? Serían 20 segundos, ¿eh? Es nada. Yo digo, es un momento. Estiraríamos así y luego irías estirando un poquito más. Hacia atrás un poquito más. 20 segundos, es súper sencillo. Femorales, femorales. Hay varias maneras, pero la más sencilla, para no complicaros, ponedos así y vais bajando simplemente. ¿Vale? No tiene nada, simplemente es concentrado en que estire esto. Y vais bajando poco a poco, sin rebote, hasta que veáis que estira. Podéis variar la posición un poquito, más natural, así. Y tenéis que ver que os estira al final esto, estirar gemelo y estirar femoral. No tiene nada. Súper simple. Y luego, por ejemplo, lumbares. A ver, aquí está un poco bajo. Lumbares, es como un gemelo, pero concentrándote aquí, concentrándote en este lado. Tienes que estirar esto. Entonces, buscar un poco la posición, forzar un poco, como la cintura, y ver que estás tensando esto. Que ver que estás aquí, haciendo la fuerza en esto. Y un poquito hacia este lado, no plano, sino un poquito girando. Entonces, vas forzando y notas que estira esto. Para estirar las lumbares, porque la lumbar se carga mucho cuando haces bajada, ¿vale? De talonear se carga mucho. Se va, bueno, te resientes, ¿vale? Vamos a hacer la otra. Sería mejor un apoyo más alto, pero... Es como un gemelo, pero girando más la cintura y concentrándote aquí, concentrándote en esta, aquí en la lumbar. Simplemente es eso, ¿eh? Y ya está, se notará que te estira. Notaréis que os estira los lumbares. Entonces, luego hay unos, los voy a hacer en otra toma, voy a hacer unos ya de femorales, pero más de tacuondo, ¿vale? Más de flexibilidad. Estos ya no serían para acabar, esto ya es para hacerlo tranquilamente en casa, con... No sé decirte si habría que haber hecho un poquito de bici, quizá, o... Bueno, estirando muy poquito a poco, ¿vale? Bici me refiero a estática, Teniendo un poco caliente el músculo, ¿vale? Venga, vamos con femorales, esto ya es un poquito más de... No, de tacuondo, pero bueno, el tacuondo se hacía bastante esto, ¿no? Más o menos, se hacía en el suelo, pero yo siempre lo he hecho en casa, tendría que estar un poquito más alto, ¿vale? La piel, un poquito más alto el apoyo, ¿vale? Y nada, es concentrarte en esto, y bajando poco a poco, cuidado que esto tiene que estar muy en caliente, no hagáis rebotes fuertes, que os podéis lesionar, con cuidadito y despacio, ¿vale? Y entonces, es ir poco a poco, acercándote hacia adelante, o sea, estarías así, te van acercando, si tienes más costumbre, más alto, ¿vale? Y ya está, es ir forzando esto, ¿vale? Ir echándote para adelante, ¿vale? Hasta que llegas a tumbarte aquí encima, yo ahora no estoy bien caliente, no lo hago, ¿vale? Porque no tengo calentado esto de estirar, ni nada, entonces no lo haces, pues te puedes lesionar, pero sería ir echándote poco a poco, con costumbre, llegando a tumbarte encima de la pierna, ¿vale? Y luego, la otra versión, es agacharte hacia el lado, ¿vale? Sería, con la pierna más alta, pero sería ir bajando igual, hacia esta pierna, ¿vale? Irías bajando hacia esta, hasta, engancharte, ¿lo veis? Hasta engancharte aquí, con el pecho, engancharte en la pierna, ¿vale? Bajando despacio, hasta ahí, no lo hago porque no estoy lo suficiente frente flexible para bajar tanto, pero sería eso, uno y el otro, y cambiar igual, hacia uno, igual sería acercarte adelante, y luego la versión, me tapa un poco, ver si no hacemos el ridículo, y ahora hacemos así, ¿no? Y bajamos, bajaríamos aquí, hasta la otra pierna, haríamos las dos versiones, estirar este, y estirar este, ¿vale? Y ya está. ¡Ah! Mira como en melbo gata, ¿eh? ¡Suscríbete!